Esta mañana se han reportado bloqueos en algunos puntos del país, ya se habían anunciado por parte de los alubristas, tienen una serie de peticiones, hemos estado dando a conocer bloqueo en Santa Rosa, en el punto conocido como el Boquerón, en Retaluleu, en esta conexión tan importante con Quetzaltenango y Mazatenango, pero ahora también ya se reporta otro bloqueo desde muy tempranas horas, esta es una conexión también muy importante entre Coatepeque, Tecumumán y Malacatán. Este es el paso de la Virgen o el cruce de la Virgen, pero para tener más información, nos vamos a enlazar en estos instantes hasta San Marcos, ahí se encuentra, en este bloqueo, se encuentra ubicado el periodista Joel Navarro. Joel, muy buenos días, cuéntanos qué está pasando en estos momentos. Buenos días, Gutiérrez, buenos días, telediario, buenos días, televidente de Telediario. El cruce de la Virgen que va desde Coomán, Malacatán, Talismán, parte de Pacapita y Coatepeque, alubristas, ya empiezan a bloquear esta área, perjudicando a miles y miles de transeúntes que a diario utilizan esta vía para llevar productos a diferentes puntos de lugares. La inconformidad de Gutiérrez es que los alubristas aún no les han cumplido con el pacto colectivo. Uno de ellos es que quieren que sus trabajadores, cientos de trabajadores que están en el reglón 021, que pasen al reglón 011, y esto es la inconformidad de ellos. Pero lamentable es que ellos perjudican a las personas que a diario viajan por esta ruta tan importante que va a la zona costera y también parte de México a dejar productos de Adiel. Joel, pasa algo bastante peculiar que llama bastante la atención porque los alubristas están tomando puntos claves, puntos de conexión. Y tú hacías referencia a esta conexión tan importante que hay con Tecún Humán, que es una puerta, entrada y salida hacia México, Malacatán, San Marcos, otra puenta, otro punto, Coatepeque y toda esta ruta costera. Estamos hablando que hay muchos productos perecederos, estamos hablando la economía, tantos factores que se están viendo afectados. Además, emergencias, tantas personas. Se habla de una cola bastante de vehículos ya a esta hora de la mañana porque van casi hora y media de estar ubicados ahí. ¿Tú podrías darnos referencia aproximadamente como cuántos kilómetros hay de fila, de espera, de ambos lados? Sí, Gabriel, precisamente en relación a esta pregunta quiero informarte de que hay bastante cola, aún aproximados de cinco kilómetros, tanto los que vienen de Coatepeque para Tecún Humán y los que vienen de Malacatán a Tecún Humán hay como cinco kilómetros ahorita de cola. Y precisamente esto viene a perjudicar a las personas, a los bomberos voluntarios municipales que llevan personas heridas, personas enfermas a diferentes puntos hospitales de la cabecera de San Marcos, a Coatepeque. Y es lamentable que se den estas situaciones. Hay otros medios para poder manifestar, hay otras situaciones para hacer pronunciamientos, pero los que salen perjudicados es la propia población, Gabriel. Muchísimas gracias, Joel, por este reporte. Esto es lo que está sucediendo precisamente en el cruce, en esta conexión de la Virgen en el área de San Marcos, que está conectando, por supuesto, la parte costera con la parte alta y la cabecera de San Marcos, además la parte baja. Pero nos vamos a ir a otro punto donde también los alubristas esta mañana están pues teniendo bloqueo en el área de Zacapa. Nos enlazamos en estos instantes con el periodista Rolando Pernillo, nuestro colaborador. Rolando, muy buenos días, descríbenos la situación que estos momentos se está viviendo allá precisamente en Zacapa. Muy buenos días, amigos televidentes de Telediario. Estamos ubicados acá en la ruta que conduce Zacapa a Chiquimula, justamente en las cercanías del Puente Blanco de Zacapa, en donde a tempranas horas trabajadores de salud pública han bloqueado este importante acceso. Pero acá tenemos a uno de los dirigentes de salud pública. ¿Cuál es su nombre? Jorge Fernández. Cuéntenos, ¿cuáles son las principales demandas que ustedes están realizando? Bueno, la exigencia es al ministro de Salud que cumpla con el acuerdo firmado el 19 de diciembre de 2018, donde se comprometía a pasar a la totalidad de trabajadores a renglón 011. Sin embargo, estamos al mes de agosto y ni siquiera ha sido posible que pase el primer grupo. Hemos ya entregado papelería, ya se ha cumplido con todo lo que la ley pide. Sin embargo, nosotros seguimos por contrato. Entonces, no vamos a seguir siendo la burla de ni políticos ni tampoco de viceministros mafiosos que quieren confabular para quitarnos lo que nosotros con el sudor nos hemos ganado. ¿Aproximadamente cuántos empleados son los que optan a esta plaza? Estamos hablando de más de 10.000 trabajadores. Sin embargo, ahorita el primer grupo constaba de 7.951 trabajadores. Perfecto. Esas son las principales demandas que están realizando aquí en Zacapa. Justamente en las cercanías del Puente Blanco de Zacapa está completamente bloqueado el acceso y ya se empiezan a formar largas filas de vehículos, sobre todo del transporte pesado. Esto es el reporte desde Zacapa, para Televiario, Rolando Bernillo.